¿Está grabando esta güera? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Lugar místico! ¡Abandonado hace mucho tiempo! ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que tiene este lugar armado? ¡Qué conchito vale! ¡Mira esos engranajes, weón! Y ahí hay una cosa del gosón. ¡Qué chucha! ¿Cachai que los locos se dieron...? ¡Eh! ¡Esto es raro! Los abonos de la cuenta de la doctora John no acabaron exactamente, sino que fueron rechazados. La doctora John bloqueó su cuenta. Parece que cambió de idea y quiso bloquear los pagos. Los míos engranadas, que weón. Al Joker no le gusta que sus socios intenten echarse atrás. Así que decidió dejarse encerrar en Arkham, encontrar su fórmula y crearse el ejército él mismo. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Me he colado en su correo electrónico! ¡Hay los correos que le atacan! ¡El primero es una gran división de la semana pasada! ¡Parece que estaba intentando huir! ¡Oh! ¿Y el segundo? Es un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White. Es muy largo. Ella le suplica pagar el experimento. Dice que es muy peligroso. Pero él no le hace caso. A ver, diversas amenazas a su familia, un par de chistes malos, una foto de un bebé muerto y una amenaza. Continúa. Eddie, iré a por ti. Quiero lo que he pagado. Ehm, luego otro chiste sobre silla de ruedas. ¡Qué bonito! Y un dibujo de una especie de burro. No me extraña que esté tan asustada. Voy a subir a la superficie. ¡No, coche tu madre! No me extraña que esté tan asustada. Voy a subir a la superficie y la encontraré. And I will find her. And I will... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh, su gama está rasgada. Vamos por aquí. Tu, 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 tu. Oh, su más parkour. ¡Bien! hay más trofeos, está lleno a gusto que vaya hay otro trofeo más, córtala ya otro buen más, chau oye dije chau, me da puntos quizá haga esto en el tiempo libre para sacar más cosas y así tener más, mira otra hueá quien es, hueá que clase de guionis, que es como chucha hay veces que lo hacen terrible siempre cuando intenta razonar conmigo va a averiguar por qué lo dice, doctora estamos aquí para ayudar, señor Jones tiene una cura para mí, doctora puede hacerme normal ya, ya, sí, se destruyó, va ah, para oh, jesus cric, casi muero oh, qué mágica esa piedra estoy afuera oráculo lo he logrado oye, hay otro igual así que deberís comprobar vuestro seguro médico a quién quiero engañar si no tenéis francotiradores parece que los botones de Blackgate han entrado en la armería no voy shhh, 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 shhh tranquilo, todo va a estar bien todo estará bien No os preocupéis No os preocupéis Shhhhhh Mira otra huella ¡Joker! ¡BAM! Poner En carne y hueso ¡Poner! Quiere que vuelva a mirar las manchas de tinta La primera es un gatito que tuve de ti La segunda es... A ver... Un elefante muerto La tercera es... ¿Que merece de bromas? ¡Eh, zombie! ¿Le has pasado un expediente completo? ¡BAM! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sniper! ¡Sniper! ¡No! ¡Está campeando! ¡Eso es trampa! ¡Sale de aquí! ¡Run! ¡Está campeando! ¡Eso es trampa! ¡Gancho, gancho! ¡Gancho, gancho! ¡Neeeee! Me tengo un poquito lag ¡No! ¡Hungo de la suena! ¡Más tenes la cara! ¡Bua! ¡Uyete al hundel! ¡Más tenés de fuerte! ¡Bua! 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 quédate, quédate, y tú, que, a ver, que, oh, oh, y, oh, ahí quedó así me gusta, todo quieto, ya pa' donde chucha tengo que ir no, no, a donde, a jaja no, 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 salganme no, 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 no tan duro lo voy a hacer soy tan malo les aparecieron todos como es posible eso pobre gente yo los salvaré él debía haber muerto si de hecho tiene convulsiones de muerte lamentablemente otro fue muerto ooooooooooooooooooooooo lo siento yo quería salvarlos pero ustedes se cruzaron ustedes deberían haber caído una forma de una forma de... ¡Uy! a mi, a mi, a mi, a mi, a mi tengo un par de hombres que las están recitando en sus movimientos ¿pretengirán? los dos salieron todas las perdidas de la ciudad y... ¡bueno ya sabéis! ¡Uy! ¡Vamos a ver el otro, hay otro! ¡Vamos! Vamos a derrubar este GAMPERNURF Tuve ¿Tienes? ¡Vamos! ¡Tanquero! ¡Tanquero! Ay, gracias a esa wea! Tengo que afuera Batman para descender así con estilo No se puede acercar Oh, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, don't tan, don't tan. Mira la wea. That music. Camper, te tengo. No, wea. Le di, le di, le di. No, run, 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 save yourself. Well. Oh. No, 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 oh, bien, no me vio. No sirven para nada, aunque un golpecito por aquí y un corte por allá no se notará. Oh, que lindo. Oh, que buena Tu, quédate que ton Vamos, lo logré Oh Fuck you, camper Oh, hay simbolito Oh Oh, bueno, no me dieron nada de puntos Por acordaos de estar atentos a cualquier roedor volador Durante vuestras tareas Dicen que el psiquiátrico No parece que es por acá Ay, me da Ah, sí